Hola a todos, en este vídeo voy a hablar de consecuencias del teorema de Lagrange. Bueno, en el vídeo anterior enunciamos y demostramos el teorema de Lagrange. Y se los voy a poner de nuevo aquí en la pantalla para recordarlo. Y ahí está. Y lo que nos dice es que si tenemos un grupo finito y un subgrupo, entonces el orden del subgrupo divide al orden del grupo, y el cociente de los órdenes es el índice del subgrupo en el grupo. Y vamos a ver nuestro primer corolario. Para el primer corolario vamos a considerar de nuevo G un grupo finito y A un elemento en G. Entonces la conclusión va a ser que el orden del elemento divide al orden del grupo, ¿sí? Y bueno, para que esto tenga sentido recordemos que el orden del elemento, lo voy a escribir aquí nomás como recordatorio, el orden del elemento es el número de elementos en el subgrupo cíclico generado por A. Y recordemos que este subgrupo cíclico es el subgrupo que consiste de todas las potencias de A. Eso fue solamente un breve recordatorio, pero pues ahora veamos, pues justamente, ¿verdad? O sea, la demostración ahora es inmediata, porque pues justamente el orden del elemento es el orden de este subgrupo cíclico, este es un subgrupo de G, y pues por lo tanto, por el teorema de Lagrange, va a dividir al orden de G. Y listo, ahí está. Recordemos que otra forma de interpretar el orden de A es la menor potencia de A, que es igual a la identidad. Entonces la menor potencia que es igual a la identidad es un divisor del orden de G. Sinceramente creo que este corolario es muy bonito. Y ahora un corolario del corolario. Vamos a considerar G un grupo que sea de orden un número primo. Y lo que vamos a concluir es que G es cíclico, y esto lo que quiere decir es que existe un elemento G en G tal que G es igual al subgrupo generado por G. O dicho de otra forma, lo que estamos concluyendo es que existe un elemento de manera que todos los elementos de G son potencias de ese elemento fijo. Es muy, muy fuerte este teorema. Del hecho de saber que un grupo tiene orden primo, en automático sabemos cómo es ese grupo. Y bueno, para la demostración consideremos justamente un elemento G cualquiera que no sea la identidad. Entonces el subgrupo generado por G tiene al menos dos elementos, porque debe tener al menos a la identidad y a G mismo, que justamente como G no es la identidad, entonces ahí tenemos al menos dos elementos. Pero además este, este número pues va a dividir al orden de G, ¿verdad? Por el teorema de Lagrange, pero además este de aquí pues es de orden primo. Entonces como el orden de, como el orden de este subgrupo cíclico es mayor que 1 y divide a P, y P es primo, pues la única opción que tiene es justamente ser igual a P. Ok, entonces este, el orden de G es exactamente P, pero pues lo que sucede es que este orden de G, perdón, este subgrupo generado por G, es un subconjunto del grupo G mayúscula, pero los dos tienen P elementos, entonces lo que, lo que, la única posibilidad es que tienen que ser iguales. Y ahí está, esa es la demostración. Bueno, para nuestro siguiente corolario consideremos un, eh, un grupo finito y un elemento cualquiera en nuestro grupo finito. Entonces la conclusión es que si elevamos A al orden de G, o sea, si multiplicamos A por A por A tantas veces como el orden de G, entonces nos va a dar la identidad. Y bueno, este corolario es consecuencia súper inmediata de este corolario de aquí, así que se los voy a dejar de ejercicio. Pero es un resultado súper bonito, o sea, si elevamos cualquier, cualquier elemento al orden del grupo, nos va a dar la identidad. Bonito resultado. Y para nuestro último corolario vamos a demostrar el pequeño teorema de Fermat, aquel que vimos cuando aprendimos congruencias. Y bueno, consideramos P un número primo y un entero cualquiera A. La conclusión del teorema es que A a la P es congruente con A módulo P. Y bueno, lo primero que notamos en la demostración es que si A es congruente con 0 módulo P, entonces pues no hay nada que demostrar, esto ya está claro. Entonces, a partir de ahora supongamos que A no es congruente con 0 módulo P, o dicho de otra manera, P no divide a A. Y bueno, ahora notemos que si tomamos los enteros módulo P y le quitamos la clase de 0, esto es un grupo con la multiplicación. Hay que tener cuidado, o sea, Z módulo P es un grupo con la adición, pero aquí le estoy quitando el 0, entonces, bueno, justamente le estoy quitando el neutro aditivo, pero aún así este conjunto lo que afirmo es que es un grupo con la multiplicación. Y esto viene de, es consecuencia del viejo resultado este de que si tengo un elemento en ZP que no es el 0, entonces va a existir otro elemento B, ¿sí? Tal que, pues tal que justamente la clase de A por la clase de B me va a dar la clase de 1, ¿sí? Esto se demuestra en teoría de números. Y bueno, el producto pues claramente es asociativo y la clase del 1, pues es el neutro multiplicativo, y justamente lo que acabo de mencionar, este resultado de teoría de números, lo que me dice es que todos los elementos que no son 0 en Z módulo P tienen inverso multiplicativo. Y aquí, justo en este resultado es donde se hace uso crucial de que P sea primo. Si P no es primo, esta afirmación que acabo de decir no es cierta. Además, pues bueno, este grupo es un grupo de orden, pues P menos 1, ¿verdad? Porque los enteros módulo P, pues tienen P elementos, pero lo estoy quitando 1, pues tiene P menos 1 elementos este grupo de aquí. Y entonces, pues por el corolario anterior, si yo elevo cualquier elemento en el grupo, lo elevo al orden del grupo, que como acabo de mencionar es P menos 1, pues me da justamente el elemento neutro que es este de aquí, ¿sí? Ahora, esta clase pues justamente, lo voy a escribir así, esta clase de aquí es A a la P menos 1 por definición, y entonces el hecho de que estas dos clases sean iguales, pues justamente es equivalente al hecho de que A a la P menos 1 sea congruente con 1 módulo P. Ahora, pues ya nada más multiplico por A a ambos lados de esta congruencia y obtengo la conclusión, y eso termina la demostración. Entonces, como se dan cuenta, esta demostración es un resultado clásico en teoría de números, en congruencias, y aquí lo dedujimos de este, pues de la estructura de grupo de este conjunto. Entonces, es muy bonita esta demostración porque, pues sí, es una demostración, este, digamos, esencialmente distinta a la que se ve en teoría de grupos. Perdón, en teoría de números, esta es teoría de grupos. Bueno, pues estos son todos los corrales que les quería mencionar de el teorema de Lagrange, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video.